¿Tiene gastarnos en cuenta de usted? Gracias, gracias. Disculpe, ¿en dónde puedo encontrar a un brujo? Me dijeron que por aquí hay uno. Eh, no sé. Pregunte ahí al carro gris ese, que parece pecera. Gracias. Oiga, ¿usted es el brujo? ¡Ay! No, no, ¡ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a comérnoslo! ¡No! 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 Yo les quería hacer... Les quería hacer una pregunta. ¡Vamos a comérnoslo! ¡No sé! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡Solamente les quería hacer una pregunta! ¡Está bien tierno! ¡Solamente les quería hacer una pregunta! ¡Está bien tierno! ¡Está bien tierno! ¡Solamente! ¡Solamente les quería hacer una pregunta! ¡Quiero que me hagan brujería, pero ya déjenme en paz! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Quiero brujería! ¡Aaah! ¡Quiero que me violen! ¡Siii! ¡Quiero que lo hace! ¡Aaaah! Dentro del interior de la casa... Había cosas muy de obscenas. ¡Ay, ya, déjenme! ¡Déjenme, por favor! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Idiota! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¿Qué hacemos con él, Pablo? No sé, tú lo trajiste aquí. Pues yo no sé qué es. Pues comete yo. No, yo no, tú comete tú. ¡Cállate! ¡O te pego! ¡Benjamín! ¡Benjamín, sal de ahí, Benjamín! ¿Quieres comer? Sí. Mira lo que tenemos. Yo quiero alimentos. Será un gran banquete. Gracias. ¡Vamos a comer! Tenemos… ¡Ahhhh, oh, oh! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ah, ay! ¡Me gusta pero me gusta! ¡Ah, ay! Uy! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! Como Juan Brujo Antonio Casturitas, como el anciano marinero Jaime Arturo Huillo, como el joven Roberto Rodríguez Hernández Gutiérrez, Carlos Prieto, como Pititis Concubino del Infierno, Leo Tan, como Lom Nin Lang Alar Nin Long, Leo Gutiérrez, alias el Gula, como el dueño del Tortuga de la Cámara de la Dirección de Cámaras, Nicolás el Che Guevara.